Desmintiendo mitos financieros populares. Bienvenido a su canal, Camino hacia la Abundancia. El dinero no compra la felicidad, un concepto ampliamente aceptado pero raramente comprendido. La verdadera esencia del bienestar reside en las experiencias, relaciones y satisfacciones personales, que no siempre requieren de riquezas para ser alcanzadas. Ahorrar es una práctica accesible para todos, independientemente de los ingresos. Romper el ciclo de vivir al día exige creatividad y disciplina. Pero los beneficios de tener un fondo de emergencia trascienden cualquier barrera económica. Invertir no es exclusivo de expertos financieros. Con información básica y herramientas accesibles, cualquier persona puede comenzar a generar un patrimonio. La clave está en comenzar pequeño y educarse continuamente para tomar decisiones informadas. Más dinero, más problemas es un dicho popular que resalta las complicaciones que pueden surgir con la acumulación de riqueza. Sin embargo, gestionar adecuadamente las finanzas puede evitar que este aumento de recursos se convierta en una fuente de estrés. La estabilidad laboral, un mito en la economía actual, sugiere la necesidad de diversificar fuentes de ingreso. Depender exclusivamente de un empleo incrementa la vulnerabilidad financiera, impulsando la búsqueda de alternativas económicas complementarias. Explorar ingresos pasivos es una puerta abierta a la libertad financiera. No se trata solo de trabajar duro, sino inteligente. Inversiones, bienes raíces o creación de contenido digital pueden ser claves para generar dinero mientras duermes. Contrario a la creencia popular, la deuda no es siempre un enemigo. Distinguir entre deuda buena, que genera valor a largo plazo, y deuda mala, que deteriora tu salud financiera, es fundamental para crecer económicamente. La felicidad no tiene precio, y no es exclusiva de quienes poseen grandes fortunas. Muchas veces, las experiencias más significativas y gratificantes provienen de momentos simples que no demandan una inversión monetaria considerable. Nunca es demasiado tarde para comenzar a ahorrar para la jubilación. Iniciar aún con pequeñas cantidades puede hacer una gran diferencia a largo plazo, gracias al poder del interés compuesto y la planificación estratégica. La generosidad no es un lujo reservado para los ricos. Donar tiempo, habilidades o recursos, independientemente de la magnitud, puede tener un impacto profundo. La verdadera generosidad fluye del corazón, no del bolsillo. El dinero ha sido etiquetado como la raíz de todos los males, pero esta perspectiva ignora su potencial para hacer el bien. La verdadera cuestión radica en cómo lo utilizamos y los valores que guían nuestras decisiones financieras. Al hablar de dinero, muchos piensan que es indecoroso, perpetuando un tabú que impide una educación financiera saludable. Comentar diálogos abiertos sobre finanzas personales puede transformar nuestra relación con el dinero, promoviendo un manejo más consciente. La creencia en el éxito financiero instantáneo es un mito peligroso. Lograr una solidez económica requiere tiempo, paciencia y estrategia. Es fundamental desmitificar esta idea para fomentar una visión realista y sostenible del éxito. Pensar que el dinero soluciona todos los problemas es una falacia. Si bien facilita ciertos aspectos de la vida, hay desafíos y satisfacciones que trascienden lo material. Comprender esto nos permite valorar más allá de las posesiones. El mito de que todos los ricos heredaron su fortuna ignora las historias de aquellos que partieron de cero. Reconocer el esfuerzo, la dedicación y la estrategia detrás de cada éxito financiero es crucial para valorar el verdadero mérito. Contrario a la creencia popular, la riqueza no es un regalo de la suerte, sino el resultado de la estrategia y el esfuerzo sostenido. Las historias de éxito financiero suelen estar llenas de sacrificios, decisiones inteligentes, sobre todo, de una planificación meticulosa. No es el azar, sino la acción consciente lo que construye fortunas duraderas. El dinero tiene el poder de transformar vidas, pero no necesariamente de cambiar la esencia de las personas. A menudo se piensa que la riqueza altera radicalmente a los individuos, pero en realidad, simplemente amplifica lo que ya está presente. Una persona generosa con poco será generosa con mucho. El dinero no cambia a las personas, solo revela su verdadero carácter. Hablar de dinero sigue siendo un tabú en muchas culturas, considerado de mala educación o inapropiado. Sin embargo, fomentar conversaciones saludables sobre finanzas es esencial para la educación y el bienestar financiero. Compartir conocimientos y experiencias puede ayudar a desmitificar el mundo de las finanzas y a tomar decisiones más informadas. La idea de éxito financiero instantáneo es un mito peligroso. Construir riqueza es un proceso que requiere tiempo, paciencia y persistencia. Las historias de éxito de la noche a la mañana son la excepción, no la regla. La realidad es que el progreso financiero es el resultado de años de trabajo duro y planificación cuidadosa. Creer que el dinero es la solución a todos los problemas es un error común. Si bien la estabilidad financiera puede aliviar muchas preocupaciones, hay aspectos de la vida que el dinero simplemente no puede comprar. La felicidad, la salud y las relaciones significativas son valores que trascienden lo material, demostrando que la riqueza va más allá de los números en una cuenta bancaria. El mito de que todos los ricos heredaron su fortuna es desmentido por innumerables historias de éxito desde cero. Muchos empresarios y visionarios comenzaron con poco más que una idea y una pasión ardiente, demostrando que el esfuerzo y la innovación pueden traducirse en riqueza. Es la determinación, no la herencia, lo que a menudo marca la diferencia. Creer que el ahorro implica sacrificar todo placer es un concepto erróneo. Es posible encontrar un equilibrio saludable entre ahorrar para el futuro y disfrutar del presente. La clave está en la planificación financiera inteligente y en establecer prioridades claras, lo que permite indulgencias sin comprometer la seguridad económica. La idea de que solo se puede ahorrar con grandes cantidades de dinero es otra falacia común. Ahorrar es más una cuestión de consistencia que de cantidad. Incluso pequeñas cantidades, cuando se ahorran regularmente, pueden acumularse con el tiempo gracias al interés compuesto, abriendo puertas a futuras oportunidades financieras. Pensar que la educación financiera es complicada y aburrida desalienta a muchos de aprender sobre finanzas personales. Sin embargo, con recursos y herramientas adecuados, adquirir conocimientos financieros puede ser accesible y hasta entretenido. La educación financiera es esencial para tomar decisiones informadas y alcanzar la independencia económica. El mito de que solo se debe invertir en el mercado de valores limita las posibilidades financieras. Existen numerosas opciones de inversión, desde bienes raíces hasta criptomonedas, que pueden adaptarse a diferentes perfiles de riesgo y objetivos financieros. Diversificar las inversiones es clave para minimizar riesgos y maximizar el potencial de crecimiento. Muchas personas creen que dejar su dinero en el banco es la opción más segura para sus ahorros, sin considerar el impacto de la inflación. Con el tiempo, el valor real de ese dinero puede disminuir, lo que subraya la importancia de buscar opciones de inversión que puedan ofrecer mejores rendimientos ajustados a la inflación. La creatividad en las finanzas personales es a menudo subestimada. Sin embargo, idear estrategias financieras innovadoras puede no solo ayudar a alcanzar objetivos de ahorro e inversión de manera más efectiva, sino también hacer que el proceso sea más interesante y gratificante. El materialismo no es sinónimo de riqueza, aunque comúnmente se piense así. La verdadera riqueza incluye tiempo de calidad, relaciones personales y experiencias, no solo la acumulación de bienes materiales. Esta perspectiva puede llevar a una vida más plena y satisfactoria. Existe el mito de que no se puede perseguir la pasión y al mismo tiempo alcanzar el éxito financiero. Sin embargo, muchas personas han demostrado que es posible convertir una pasión en una carrera lucrativa, combinando el disfrute personal con la estabilidad económica. La gestión del dinero no requiere de habilidades matemáticas extraordinarias. Con herramientas y recursos financieros accesibles, cualquier persona puede aprender a administrar sus finanzas eficazmente. Lo importante es comenzar, mantenerse informado y buscar asesoramiento cuando sea necesario. Gracias por acompañarnos en este video. Suscríbase y así no se perderá los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.